hola muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de chavillagal83 tu canal de youtube y vamos con el unboxing de una mega figura de dragon ball hablamos de cooler el hermano de freezer personaje que apareció por primera vez en el ova de los mejores rivales en la cual se descubre que freezer tenía un hermano y realmente él sabía que había una nave que se había escapado de la destrucción del planeta beijita que era la nave de son goku una película que yo vi la primera vez en vhs no me acuerdo hace ya cuántos años la cual todavía sigo poseyendo y sinceramente al principio no me hacía mucha gracia pero luego ya cuando ya vi vídeos y fotos detalladas del personaje finalmente me decidí por obtenerla figura que ha obtenido lo que es en la tienda de Kurogami que lo tengáis en cuenta así que vamos a proceder a la apertura del producto como bien vemos la figura es de gran tamaño una figura que viene dividida en lo que es en sí en un solo departamento de plástico lo que es cabeza por un lado cola por otro y dentro también del mismo departamento la base de sujeción del pie aparte de todo el molde de la fisonomía bueno amigos ya estamos viendo la figura realmente se sostiene sin lo que es en sí la base de sujeción del pie pero sí que es cierto que como siempre digo pues ya que la tenemos de encima es semi transparente que menos que dejarla porque al fin y al cabo siempre nos asegura que la figura no se deforme o que no se deforme tan rápidamente en comparativa si no lo tuviera como bien vemos la figura es bastante grande bastante y muy bien trabajada joder la cajita que me está tapando vamos a ver voy viendo y os voy diciendo como bien veis lo que es la cabeza estábamos fiel no lo siguiente está que te cagas en sí ya sabéis que el hermano de freezer cooler tenía otro color de piel no era como freezer que era totalmente blanquito este al revés tenía lo que es zona blanca alguna zona blanca y moradas el esculpido de la figura está bastante bien tiene tiene algunos me parece que no tiene mucho degradado tiene algunas zonas un poco oscurecidas sí sí tiene degradados pero es que es no se aprecia mucho a primera vista tiene degradados por toda la parte de su cuerpo tanto por las partes blancas como lo que es por las partes moradas lo que pasa que es un degradado muy leve y no se aprecia mucho pero sin embargo está pensado realmente para que esos degradados los tenga realmente por ejemplo en la musculatura que también cabe también a decir que hay algunas partes donde se le notan las venas en la transformación ahora un detalle feo que sí puedo deciros es en la cola aquí se ve un corte de molde que yo creo que podían haberlo hecho mejor y de hecho si pasas el dedo se nota un montón sabes hay un común bache ahí que al pasar el dedo lo notaréis el resto de la cola pues está bien hecho imaginaros un cel en primera forma de esto sería la leche tío se han hecho a cooler si realmente os fijáis en la fisonomía y la forma de la cabeza y tal tiene ciertas similitudes que podrían hacer un cel en primera forma perfectamente porque mirad el tema de la cola también o sea van presto bandai hacerlo de una puñetera vez que ya es año seguimos realmente estamos observando que la figura tiene un acabado bastante espectacular porque hay que decirlo claro y alto y yo os digo que tiene venas hasta los pies o sea es que es de espectáculo y mirad a ver si le encuentro alguna falla porque yo os lo he puesto ahí delante para que lo vierais pero deciros bueno mirad veis no es morado tiene una base de plastiquito negro para lo que son los pies para mí será que a lo mejor ha debido dar problemas de estabilidad y han dicho bueno pues ponemos como unas plantillas directamente para que así el personaje no baile ni nada sé que está clavado o sea no lo necesitéis vale pero yo recomiendo siempre ponerlas siempre así que amigos vamos al momento peana que es una pasada carl serbues ni si te ha yo que ganaba da na ha 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 va a mi ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Veréis lo que es por arriba, junto a lo que es la altura, la medida de la figura, lo que es su pesaje correspondiente, ¿de acuerdo? Bien, empezamos lo que es la medición y deciros que mide 10 metros y medio, por lo menos. Esta figura es grande, ¿eh? Grande. Mide 34, 33 y medio, 34, casi centímetros de altura. Una barbaridad. Mide una puta barbaridad, no os vamos a engañar. Y la figura pesa exactamente... ya os digo que pesa, ¿eh? Aunque tengo que deciros que la cabeza se podría decir que es hueca, literal, porque no me ha pesado nada al cogerla. El resto del cuerpo sí, macizo. Vale, pues pesa casi un kilo. ¿Cómo os lo coméis? 971 gramos de figura. Pesa una barbaridad. Pero, pero, me gustaría saber cómo quedaría si la comparáramos con... ¡Con Broly! El super saiyan legendario de la película de Estalla al duelo. Un peliculón, para mi gusto, de los de Dragon Ball Z de aquella época. De los mejorcitos, sinceramente, como película. Como bien estáis viendo... Bien. La escala, la comparativa... Yo creo que es... Yo creo que es acertada. Pues me puedo equivocar, a lo mejor, por un poquito. Pero yo creo que están... Que sí que están... Están bien en escala. Recordad, esto es Unibus Z y esto es Back to the Film. ¿De acuerdo? Sí es cierto que es un Master Life, pero no es exactamente lo mismo. Y también, vamos a compararla con otro monstrenco de los grandes. Con Jiren. Que realmente estamos viendo que con Jiren se les fue de la mano. Y Jiren es más bien una grandista. No una... Digo, de escala, de tamaño. Ya sé que es Omnibus Z, ¿vale? O sea, no es Master Life normal. Pero se les fue. O sea, claramente. O sea, cualquier persona con un poquito de ojo lo ve y se da cuenta que... Que hasta Jiren se les fue la olla. Es literal. Vamos, que es casi... Que si se pusiera de pie, te diría que incluso podría llegar a ser casi como Cooler. Y Jiren no es así. Pero bien, estáis viendo que realmente son tres pesos pesados de categoría. Cooler el que menos, pero peso pesado. Y también vamos a compararlo con otras figuras que el Mar de Uno se lo estará pensando. Con Freezer de Master Star Peace. Ya estáis viendo como queda la diferencia de tamaño de uno y de otro. Ya sabéis que Master Star Peace, pues bueno, es un poco más pequeño que Master Life. Pero es la mejor figura de Freezer en la cuarta transformación. Y realmente, pues... Queda claro. Más o menos está ahí, pero sí que es cierto que este Freezer es un poco más bajito. Que por ejemplo, este. Que con Freezer, de Back to the Field también, de la misma línea de figuras exacta, de la misma tirada. Pero diferente personaje. Así que amigos, yo creo que más o menos ya os queda claro si va acorde o no va acorde lo que es a vuestras figuras. Así que amigos, ya sabéis, me gustaría que me dejarais abajo en la caja de comentarios que os ha parecido el unboxing de Cooler. ¿Es mola? ¿No os mola? ¿Que creéis que debería ser un pelín más pequeña? ¿Que así está bien? ¿O más grande? ¿Cualquier opinión me es válida? Siempre y cuando sea una opinión constructiva. Así que ya sabéis amigos, si el vídeo os ha gustado, me dejáis un like enorme. Y si no os ha gustado, pues me dejáis un dislike. Y como no se ven ahora, pues... Ya se os ha quitado la ilusión de ello. Y siempre podéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales para que más gente conozca este canal dedicado a Mundo Dragon Ball aunque de vez en cuando suelo subir de vez en cuando alguna cosa diferente. Así que muchas gracias a disfrutar del vicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!